¡Aplausos! 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 ¡Santo de duro! ¡Riquíme ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Voy a todo estar! ¡Santo de duro! ¡Llama a la locura! ¡Vaya a tu lado! ¡Venga perrao! ¡Ven siempre duro! ¡Llama a la locura! ¡Vaya a tu lado! ¡Venga perrao! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Venga a quebrar futuro! ¡Venga a la locura! 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 Tan seguro, no te cante ahora Tu mano me está, tu mano me está Tan seguro, no te cante ahora 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 Tan seguro, no te cante ahora